Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación de merecimiento. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, siente como todo tu cuerpo se va llenando de luz. Y al inspirar, deja que con el aire se vayan las tensiones. Aleja de ti los problemas y las preocupaciones. Tu cuerpo se va relajando más y más cada vez. Relaja los pies. Relaja las piernas. El tronco. Relaja todos tus órganos internos. La espalda. Hombros. Relaja los brazos. las manos. El cuello. Relaja la cara y deja que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. Deja que la luz y la relajación se extiendan a tu cuerpo mental. Alrededor de tu cuerpo físico. Siente tus pensamientos en calmo. Deja que se vayan las tensiones y las preocupaciones. Más y más cada vez. La relajación se extiende también a tu cuerpo emocional. Alrededor de tu cuerpo mental. Y te sientes en paz. En amor. En equilibrio y armonía. Más y más. Con cada inspiración. Los ruidos externos ya no te molestan. Al revés. Hacen que te sientas más y más. Más y más relajado. Más y más en paz. Centra tu atención en una esfera de luz. Un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Con la atención puesta en esta esfera de luz. Repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles de los ángeles de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. Y les doy las gracias a todos ellos. Siéntete completamente rodeado, rodeada de luz y de amor. Siéntete a tus guías a tu alrededor. Su luz y su fuerza junto a ti. Su presencia te ayuda a elevarte más y más cada vez. Siente tu vibración. Siente tu vibración. Siente la luz y la paz en tu interior. Te encuentras completamente relajado, relajada, completamente en paz. Y observas una tarima con un atril delante tuyo. Parece que esté preparado para dar un discurso, para que alguien hable desde allí. Dirígete hacia allí. Súbete a esa tarima y colócate delante del atril, dispuesto, dispuesta a hablar alto y claro, a dar tu discurso. Con la voz alta y clara empiezas a decir, yo merezco, yo merezco todo lo mejor. Yo merezco, yo merezco todo lo mejor. Merezco llevar una vida plena. Merezco ser feliz. Yo merezco, yo merezco todo lo mejor. Observa delante tuyo según vas hablando. Siente como todas las personas, todas las ideas, todos los pensamientos. Todo lo que te hace no creer que eres merecedora, todo lo que te hace no creer que eres merecedora, se muestra delante tuyo. Quizás puedas ver a personas que te hayan hecho sentir que no vales. Quizás puedas ver delante pensamientos, quizás ideas limitantes, representadas en forma de personas, de carteles, de letras delante tuyo. Observa todo este público que parece negar tu discurso, que te hace sentir que no vales, que no mereces, que no puedes. Observales. Observales. Y con la voz más alta y más clara repites. Yo merezco, yo merezco, yo merezco todo lo mejor. Yo merezco ser feliz. Soy un ser valioso. Merezco llevar una vida plena. Merezco. Merezco perdonar y dejar el pasado atrás. Merezco todo lo mejor del universo. Observa tu público delante tuyo. No intentes convencerles. No intentes negociar con ellos. Ni hacerles cambiar de opinión. Simplemente repite tu opinión. Simplemente repite tu verdad. Cada vez con mayor convicción. Yo merezco, yo merezco todo lo mejor del universo. Yo merezco ser feliz. Yo merezco llevar una vida plena. Yo merezco. Yo merezco perdonar el pasado y dejarlo atrás. Yo merezco ser feliz. Merezco ser feliz. Merezco ser feliz. Merezco ser feliz. Y si delante tuyo queda alguna persona. Algo que parezca no estar de acuerdo contigo. Míralo de frente. Míralo de frente. Y con seguridad le dices. Yo merezco todo lo mejor del universo. Yo ahora sé que soy un ser valioso. Ahora sé que merezco ser feliz. Merezco perdonar. Merezco abrirme a todo lo mejor del universo. Lo merezco y ahora lo acepto. Céntrate ahora en el interior de tu cuerpo. Siente la energía fluir en ti. Mientras repites. Yo merezco todo lo mejor. Merezco ser feliz. Merezco lo mejor. Merezco todo lo mejor del universo. Merezco ser feliz. Merezco ser feliz. Deja ahora que tu intuición te diga en qué parte de tu cuerpo bloquean estas frases la energía. Siente que parte de tu energía. Siente que parte de tu cuerpo se bloquean para la energía. Cuando tú dices. Yo merezco todo lo mejor del universo. Merezco ser feliz. Merezco ser feliz. Centra tu atención en esa parte de tu cuerpo. No lo dudes. Tu intuición sabe cuál es. Y con tu atención puesta en este lugar de tu cuerpo. Repites. Merezco lo mejor. Merezco perdonar. Merezco ser feliz. Pero no el pasado. Lo dejo atrás. Merezco ser feliz. Merezco todo lo mejor del universo. Merezco cumplir mis sueños. Merezco llevar una vida plenos. Merezco todo lo mejor del universo. Merezco todo lo mejor. Y ahora lo acepto. Me abro a recibir todo lo bueno. Ahora sé que lo merezco. Ahora sé que merezco llevar una vida plena. Merezco ser feliz. Y siente la energía volver a fluir. Siente la energía volver a fluir por todo tu cuerpo. Siente tu cuerpo llenarse de luz. Tú repites. Merezco. 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 Merezco lo mejor. Y siente como cada célula de tu cuerpo repite contigo. Merezco. Merezco todo lo mejor. Siente la luz brillar en ti. Una luz que lleva escrito en cada rayo. Merezco. Merezco todo lo mejor. Siente desaparecer todas las resistencias. Y cada partícula de tu cuerpo grita contigo. Merezco. Merezco. Merezco todo lo mejor. Merezco vivir una vida plena. Merezco ser feliz. Merezco todo lo mejor del universo. Merezco todo lo mejor. 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 Un movimiento. Suavemente y manteniendo esta sensación de paz en ti, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más consciente, recuerdas el lugar físico donde te encuentras y empiezas a oír los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3, a la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto, despierta, completamente en paz. 1, 2, saliendo poco a poco empiezas a moverte. 3, ojos abiertos, te sientes completamente despierto, despierta, te sientes en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo y que nos ayudan siempre, aun cuando no somos conscientes de su presencia. Gracias también a todas las personas que comparten esta vida física con nosotros y con su presencia, nos ayudan a evolucionar y a crecer. Y muchísimas gracias a ti. Namasté. 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 Namasté.